Vamos a fortalecer desde el Ministerio de Desarrollo Social fuertemente esta Secretaría y hoy estamos en el relanzamiento de una línea que ya existía, que es la 102, con la presencia de la directora del CENAF, que significa para nosotros algo fundamental, que es el acompañamiento de nación hacia nuestra provincia, para fortalecer el derecho de los niños y niñas adolescentes. Es primordial porque nos va a permitir no solo capacitar a las personas que están a cargo de esta línea a través de distintas diplomaturas y demás, sino también nos van a brindar el equipo técnico para poder desarrollar lo mejor posible esto. Puntualmente estuvimos en el relanzamiento de la línea 102. Tengamos presente que esta es una línea nacional de escucha activa para nuestros niños, niñas y adolescentes. Y digo relanzamiento porque esta es una línea que viene ya funcionando desde el año 2019. Lo que queremos es fortalecer y darle mayor difusión para que los verdaderos destinatarios de la línea se apropien de ella. Tengamos presente que se está marcando una nueva señalética, que sea comprensiva de todos nuestros niños, niñas y adolescentes, teniendo en cuenta también la diversidad cultural que hay acá en Salta, en donde va a estar traducida la gráfica en nuestros idiomas originarios. Y sobre todo también es una línea de acceso, es el primer acceso al sistema de protección. Y destacar que queremos darle mayor difusión para que realmente el Estado pueda prevenir determinadas situaciones. Van a ser nuestros primeros oídos, ¿sí? Y estamos a tiempo con una línea activa las 24 horas del día, los 365 días del año, para estar ahí cuando nos necesiten. Bueno, desde Nación, lo que observamos hace muy poquitos días, pudimos hacer en nuestro lanzamiento de informe estadístico anual, la línea 112 es la línea de ayuda a niños, niñas y adolescentes con más llamados en todo el país. En un año recibió más de 45.500 llamados pertinentes, o sea, si sacamos aquellos llamados que no corresponden o que son equivocados, hay más de 45.500 llamados, de los cuales el 40% está vinculado a violencias contra niños, niños y adolescentes. Es una problemática que nos preocupa, es la problemática con más porcentaje de llamados. No es el único motivo de llamado, también hay otros como solicitud de orientación, chicos que llaman pidiendo ayuda, chicos que se sienten solos, chicos que en la pandemia no la han pasado bien, que necesitan orientación para revincularse con la escuela, porque tienen un problema de salud, porque tienen un problema familiar. Y también a veces llaman personas adultas vinculadas a los niños, ¿no? Pueden ser sus docentes, pueden ser un familiar, un vecino, un tío, la madrina, un pediatra. Entonces, es muy importante instalar la línea como una herramienta para toda la comunidad, ¿no? Porque toda la comunidad tiene que hacerse cargo y cuidar, ¿no? Esta idea del cuidado en comunidad, ¿no? Es la comunidad la que se hace cargo de sus niños. Entonces, entre todos, desde el concepto de la corresponsabilidad, conformamos este sistema de protección de derechos.